Siento que me robas la vida cuando me das un beso Siento que me robas el alma, conmigo te dejo No siento lo que se le entiende cuando estás a mi lado, mi amor Me tiene pequeñito y consentido Y hacerte sentir la cría en tu aroma Me siento más fuerte, se escurri de humo Todo es diferente, cuando entre mis brazos Yo te dejo a ti Tú sabes cómo te amo Este vallenato se le pierde el cuerpo, se siente el sol Yo solo mi amor, conmigo te dejo a mi luz Me llevas al cielo Y si me tiras de batalla Y ni la besa de la boca Siento que me robas el mundo, me voy y me voy ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor!